Las redes sociales constituyen los nuevos escenarios digitales para la construcción del conocimiento. La escuela no puede quedarse al margen. El uso de las redes sociales en los centros educativos permite la adquisición de competencias para la participación crítica y reflexiva. Les proponemos un curso de verano de la UNED que aborda estas cuestiones. Su directora es Sara Osuna, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, codirectora del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital. El curso en Ávila, del 8 al 10 de julio, Redes Sociales y Escuela. Este curso pretende, de una forma muy fresca, fundamentar cómo las redes sociales deben ser utilizadas en la escuela. A la escuela no se hace mucho tiempo dentro de las redes sociales. Comparte información, busca información, se comunica con los demás y la escuela no puede quedarse al margen de este hecho. Es decir, si se quedara al margen diríamos que la escuela estaría formando de espaldas a la realidad y metida dentro de sus propios muros sin tener en cuenta este hecho tan importante que está conformando una nueva ciudadanía. Sara, ustedes participan en varios cursos de verano. Digo ustedes porque es el equipo del Máster Redes Sociales y Aprendizaje Digital que nos hacen distintas propuestas en distintos puntos de España en estos cursos de verano. En este en concreto, Redes Sociales y Escuela, un curso muy próximo a la formación del profesorado, la actualización de conocimientos en el que participan pues prácticamente todos los ponentes son profesores o colaboradores del Máster. Me gustaría que nos comentas el programa. Sí, realmente este curso está enfocado directamente al profesorado de cualquier nivel educativo. El programa es, creo, bastante ambicioso en el sentido de que abarca todos los aspectos que un profesor o una profesora debe saber a la hora de utilizar las redes sociales como escenario para la construcción del conocimiento de su alumnado. Por ejemplo, aspectos que trata el programa. Pues en primer lugar lo que hace es fundamentar lo que es la convergencia tecnológica que está afectando tanto cultural como comunicativamente a nuestra sociedad, a nuestra ciudadanía y bajo esos fundamentos la escuela debe decidir y debe actuar. También otros aspectos que trabaja el programa es que dentro de las redes sociales lo que se conforman son comunidades. Comunidades 2.0 porque las redes sociales están dentro del espacio web 2.0. Bien, pues esas comunidades, ¿cómo las podemos hacer comunidades educativas? Eso lo trabaja el programa a nivel general y a nivel educativo. Aspectos como, por ejemplo, narrativas audiovisuales que tienen que ver con las redes sociales y que tienen que implantarse en la escuela también se trabajan desde una perspectiva totalmente práctica. Se ve también en el programa experiencias concretas que se están llevando en las escuelas sobre espacios educar, educar escuela 2.0 y que está impartido por profesorado que lo lleva a cabo y que nos presenta toda su experiencia muy enriquecedora y además bastante valorada a nivel nacional. También lo que presenta por último este programa es cómo la narrativa digital que se lleva a cabo a través de las redes sociales está o debe incluirse dentro de los entornos educativos de las escuelas. Vemos, como nos decía, pues que además de los profesores del máster universitario en comunicación y educación en la red, que codirige junto con el profesor Roberto Aparici, pues también participan personas, como nos dice, vinculadas directamente a esa práctica del día a día, tanto pues una profesora de la Escuela de Formación del Profesorado Cárdenas Cisneros de Alcalá de Henares, como también el director de un centro de recursos para el aprendizaje, el centro entre dos ríos de la Consejería de Educación de Castilla y León. Sara Osuna es un curso muy práctico, de carácter presencial, se va a desarrollar en Ávila, en colaboración con el Centro Asociado de la UNED en Ávila y en el programa nos indican, pues que es conveniente que las personas que participen en este curso, pues lleven su propio ordenador o la tablet o un teléfono móvil. ¿Nos puede avanzar un poco para qué vamos a utilizar esa tecnología dentro del curso? Claro que sí. Precisamente el centro asociado de Ávila lo que va a proporcionar es una wifi gratis para todos los participantes en el grupo. Cada profesor, cada profesora que intervenga no va a necesitar saber nada de redes sociales, lo va a aprender todo en el curso. Es decir, cualquier profesor, cualquier profesora que nunca haya entrado en una red social vamos a ayudarle a todo el proceso de iniciación. Es decir, le vamos a ayudar a que se cree su perfil en las redes más significativas a nivel de escuela. Entonces, ¿por qué la presencia de estos soportes móviles dentro del propio curso? Pues porque, igual que decíamos al principio que la escuela debe salir de sus propios muros, este curso también va a salir de sus propios muros del Centro Asociado de Ávila. Y nosotros, y nosotras, vamos a retransmitir a través de las redes sociales todo lo más significativo que se produzca en el propio curso. Es decir, cada profesor o cada profesora participante lo que va a hacer es aportar información en un hashtag determinado sobre lo que realmente le está interesando en este curso de verano. Bien, pues ahí queda esta propuesta, esta invitación en la que no solamente vamos a aprender, sino que además vamos a compartir otros espacios en ese entorno privilegiado de Ávila. Del 8 al 10 de julio, redes sociales y escuela. La directora Sara Osuna Acedo es profesora de la Facultad de Educación de la UNED y también codirectora del Máster de Redes Sociales y Aprendizaje Digital junto con el profesor Roberto Aparici. Y además, estos cursos nos pueden acreditar con créditos. En este caso, un crédito de CTS y dos créditos de libre configuración. Estés donde estés, este verano te proponemos un programa diferente. www.uned.es barra cursos guión verano www.uned.es barra cursos guión verano